Pero lo más interesante es que sacan fotos donde estamos sentados y donde supuestamente no estamos agarrando la mano. La ruptura de Erick Rubín y Andrea Legarreta tras más de 20 años juntos causó un gran impacto, ya que eran considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo. Desde entonces han estado envueltos en polémicas debido a los presuntos romances que cada uno ha tenido, como el reciente avistamiento del cantante de la mano de una misteriosa mujer. El pasado fin de semana, el ex miembro de Timbiriche fue sorprendido en lo que parecía ser una cita romántica con una mujer a quien, según la periodista de entretenimiento Vicky López, tomó de la mano en más de una ocasión mientras estaban en un restaurante. Sin embargo, en una entrevista para Ventaneando, Erick Rubín respondió con bromas al supuesto romance y negó su veracidad. Lo más curioso es que muestran fotos donde estamos sentados y supuestamente estamos tomados de la mano. Cuando tendría que tener los brazos de E.T. para alcanzarla. Llegamos y nos fuimos juntos, pero no hay fotos de eso, así que es completamente falso, afirmó Erick. No obstante, la hija mayor del cantante Mia Rubín habló en una entrevista para el programa De Primera Mano sobre el presunto romance de su padre, y aunque lo desmintió, señaló que lo apoyaría si fuera real, ya que sería algo normal, que rehiciera su vida tras separarse de su madre, la conductora Andrea Legarreta. Al final, incluso si fuera cierto, no sería un problema. Mis padres están separados y creo que es completamente normal que estén conociendo nuevas personas. Sin embargo, no creo que sea el caso esta vez, respondió Mia Rubín en la entrevista. Finalmente, ante lo sucedido, la conductora del programa matutino Hoy fue cuestionada en Ventaneando sobre sus planes amorosos, a lo que ella respondió que no estaba lista para empezar una nueva relación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Erick Rubín ya tiene un nuevo romance? A continuación, Patti Chapoy aclara rumores sobre el cambio de conductor en el programa Ventaneando. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.